El presidente del Tribunal Constitucional reclamó la aprobación de leyes complementarias de la Carta Magna como requisito para poder materializar el concepto de felicidad constitucional. Milton Ray Guevara citó 10 reservas de leyes que deben ser aprobadas, entre ellas la adecuación de la ley electoral a la Constitución. Leyes que contemplen lo relativo a las consultas populares mediante referendo. La ley sobre mecanismos directos de participación local. La nueva ley de libertad de expresión y difusión del pensamiento, entre otras. La Constitución es la dueña del gobierno y el gobierno se somete a la Constitución. La constitucionalidad se fortalece y los pueblos que viven en Constitución son más felices y más prósperos porque la Constitución es la Biblia institucional de un pueblo. Más Constitución significa felicidad. Más Constitución reclama de todos lealtad a la Constitución, cumplimiento de los deberes para poder ejercer plenamente nuestros derechos. Es colocar la Constitución en el centro de nuestro accionar ciudadano. El presidente de la Alta Corte se expresó así al dictar la conferencia magistral Más Constitución durante la última presentación de jueces de este año en la provincia de Peravia, donde asistieron autoridades y personalidades de la comunidad vanileja con el fin de conocer a los representantes del tribunal y su quehacer como salvaguardas de la Constitución. Gracias.